Música Buscando esta canción me encontré un montón de canciones rarísimas Hay una, ¿conocen esta que dice? Pumba la casa, mami Si la escucho, es el jingle de una empresa de demoliciones Yo... El primer día que escuché este tema Yo dije, estoy perdiendo plata con el stand-up Yo tengo que hacer esta publicidad Me la imagino así, mirá Hay una mamá haciendo lo que hacen las mamás en las publicidades Viene el nene, le tira un poquito la ropa Y le dice, mamá, mamá, quiero una cancha de fútbol Y la mina se vuelve y le dice, ¿dónde mierda querés construir una cancha de fútbol si no tenemos terreno? ¿Qué le dice el nene? Tumba la casa, mami Martínez Demoliciones ¡Es brillante! ¿Conocen la del piqui, 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 piqui? Demasiado, piqui, 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 piqui El himno al acoso Esa canción Los que no tuvieron la interesa para escuchar de qué se trata Se trata de un chabón en un boliche que la quiere sacar a bailar una mina La mina le dice que no y el chabón le insiste Le insiste, le insiste, le insiste Le insiste los tres minutos quince que dura la acción Vamos a analizar la primera estrofa, nomás Pues tiene cuatro líneas brillantes Arranca diciendo Le digo, hola, ella me dice goodbye Ya está Andate Amor propio Es como que yo, hola, chao Ok No, el chabón insiste Le digo, nena, es como tú, ya no hay Como tú, ¿cómo? Tenés que ser un poco más específico Me dice, tiene novio, pero yo no le creo A ver, tenga o no tenga novio Se está tomando el trabajo de sacarte de encima ¿Qué te importa? No es que por no tener novio tiene que estar con vos No funciona así Y es que se complica cada vez que la veo Eo Se complica cada vez que la veo Pasa siempre Siempre El mismo chabón En el mismo boliche Con la misma mina La misma situación Una orden de restricción para Joey Montana Por Dios Gracias.